Ante la volatilidad de la existencia, Margot Glantz despliega un territorio. El territorio de la palabra con la que forja una cultura propia y una cultura para los otros. La frontera entre los géneros literarios no existe. El ensayo creativo convive con la poesía y ésta con la narración. Su poética, como ella misma lo dice, es la de la fragmentación, la de la impronta breve, la de la imagen literaria que capta el detalle, una parte del cuerpo, una sensación, un gesto, un instante. De manera particular, nuestra homenajeada es una universitaria ejemplar, cuya labor de más de 55 años dedicada a la enseñanza, ha contribuido a la formación de múltiples generaciones de universitarios y, por supuesto, es ejemplo de dedicación como profesora académica e investigadora. El día de hoy, la Universidad de Guadalajara, por mandato del Consejo General Universitario, le otorga y le entrega el título Doctor Honoris Causa por sus valiosas aportaciones en los ámbitos de la literatura y la reivindicación de la mujer que han enriquecido la cultura de México y el mundo, así como por su labor académica y de investigación. Estoy muy emocionada. Muchas gracias. Agradezco este honor. Y, señor rector, muchas gracias. Pati Córdoba, muchas gracias. Queridos amigos que me acompañan esta mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.